¿Cuál es la percepción? Me cantaba. Me puse a cantar para recolectar dinero en el metro porque me daba miedo perderme. Entonces el metro era muy fácil porque agarrabas una línea y te ibas de vuelta y yo cuando veía que se bajaba mucha gente en una estación me bajaba yo con ellos. Costaba un peso el metro. Entonces me salía yo y veía yo. Si había mucho comercio pues me ponía a cantar en los comercios y luego me volvía a meter en la misma línea de metro. No había manera que me perdiera. Va a venir su chofer. Y yo, chofer, o sea, chofer, qué elegancia la de Francia. Va a venir un chofer por mí. Ya agarro mis cartitas, viene el chofer por mí, me lleva a su casa. Empiezo a leer a la señora. Y pues la señora resulta que su afición pues era cogerse chavitos. Y como venía Jorge Falcón, alguien dijo, ah, pues que canten la canción de Jorge Falcón. Por eso incluso se llama Padre Ramón. Jorge Falcón, Padre Ramón. Pero era porque en ese momento... Me sentí como una estúpida ahorita que me lo estás diciendo. Jorge Falcón. Bienvenidos a Casa de Mara. Me da muchísimo gusto recibirlos como todas las veces y todas las ocasiones que nos encontramos. De verdad, qué placer contar con su atención, con su apoyo, con su suscripción, con sus comentarios y con todo lo bonito de verdad que me llega a través de las redes sociales. Hoy tengo un invitado muy especial porque ahora ya es un señor ejecutivo porque además es actor, es productor, es guionista, es escritor, ahora es director del canal Distrito Comedia que ustedes ya lo han visto. Pues yo creo que lo recuerdan en alguna telenovela, pero también lo han visto en estos programas nocturnos de comedia que ha hecho y pues evidentemente recuerdan al Padre Ramón y bueno, pues la Cantina del Tunco, ¿verdad? Así que hoy está con nosotros Israel Haitovich. Bienvenido, Israel. Gracias, gracias, Mara, de veras. Un saludo a todos, gracias. Aquí a tu hermana, a tu primo y bueno, pues este es un programa familiar, cosa que me gusta mucho, ¿no? ¡Qué mentira! Gracias por venir. El novio que se estaba comiendo un pastelito por allá también. Sí, ya se fue a trabajar, así que bueno. Cuéntame, ¿cómo estás? Ah, pues bien, o sea, bien. Realmente no me puedo quejar, la verdad es que me ha ido bien y me ha ido bien desde hace muchos años. Es decir, siempre, cada año ha sido un poquito mejor que el otro desde hace demasiados años. Yo pienso que es el resultado de que no le aflojo, ¿no? Que no paro. La verdad es que me gusta mucho lo que hago y lo hago con mucho corazón. No lo hago pensando en una retribución económica. No trabajo por dinero. Nunca ha sido mi estrategia hacerlo. Y sin embargo, pues me va muy bien en todos los sentidos. Yo pienso que también eso es una estrategia. Puede ser. Puede que ser. Pero, a ver, Israel, estaba viendo que se cuenta como tu lugar de nacimiento, Tijuana. Sí. Y, pues, no siempre fue como es ahora. Como tú dices, cada año te fue mejor. Pero cuéntame. Y nos regresamos a Tijuana y empezamos. Ah, desde la infancia. Hacer un recuento rápido. Sí. Para que la gente sepa que todo cuesta, que todo, que son actores, productores, guionistas, escritores, porque le han puesto empeño, porque no nacieron con todas estas cosas, sino que se fueron armando de ellas. Y que trabajaste en los lugares que menos esperan las personas escuchadas. Es interesante lo que preguntas porque tú y yo trabajamos en un medio en el cual percepción puede más que realidad, ¿no? O es realidad. Percepción es realidad. Correcto. De repente se da por diferentes factores. Puede ser desde un factor de personalidad, puede ser un factor físico, puede ser el factor de un chisme, puede ser el factor hacia donde agarras tu trabajo también, hacia donde llevas la línea de tu trabajo. Lo que hace que el público tenga una percepción de los artistas. Y también puede ser una persona que dice y se le dice un segundo y un tercero y ni siquiera han visto a esa persona, pero entonces ya se empieza a generar como un colectivo, ¿no? Y eso es algo con lo que todos los artistas de alguna manera luchamos. Porque cuando hay ciertas percepciones que se quedan por ahí, no son realidad, pero se vuelven realidad. Porque esa es la percepción. Bueno, sí, efectivamente yo, yo, bueno, sí, yo nací en Tijuana, según me platica mi mamá, claramente, porque mi acta de nacimiento dice México DF o Ciudad de México. Yo pienso que querían que yo naciera en San Diego o algo por el estilo, lo dejaron pasar o qué sé yo. Y el caso es que termina en San Diego, digo en Tijuana. Ahí nací yo porque yo vengo de una familia de papá judío errante. Por esa razón vivimos en demasiadas ciudades de la República Mexicana. O sea, yo me acuerdo de Querétaro, me acuerdo de Puebla, de Guadalajara, de Monterrey, de Morelia, ya que falleció mi papá porque nos fuimos a venir a la ciudad de Morelia. Y de ahí fue cuando yo me vine de Morelia ya a la Ciudad de México. Soy hijo único. Bueno, tuve una hermana, esto no lo sabe nadie, pero mi hermana murió antes que yo porque nació con el cordón umenical, ¿ya sabes cómo? Ah, sí, se le enredó en el cuello. Se le enredó en el cuello. Es lo que me cuenta mi mamá también. Y de ahí nací yo y de ahí ya mi mamá no tuvo más hijos. Entonces, soy hijo único. ¿Tu mamá vive? Mi mamá vive, sí. Vive en la frontera de Estados Unidos porque después se casó. Cuando mi papá falleció, se casó con un americano y la pensión del americano le quedó a mi mamá. Creo que así funciona, ¿no? Que las pensiones quedan para los cónyuges. Sí, entonces ella pues vive de eso y se fue para allá porque le era mucho más cómodo cobrar su pensión en Estados Unidos estando allá, que estando en Morelia, que es donde vive su... Vive con una sobrina, con una sobrina. Allá no tiene más hijos, ni yo tengo más papás, porque ya mi papá falleció cuando yo tenía 11 años, 11 años y medio, 11 y medio más o 12, falleció de cáncer en el páncreas. Y yo me quedé solo con mi mamá. Mi mamá decidió irse a Morelia porque ella sí es de Michoacán, ella es de Zamora, de una ciudad, de un pueblito que se llama Zamora, o ciudad, porque creo que es ciudad. Bueno, hay ciudad que se llama Zamora, Michoacán. Este no es pueblito. Y de ahí su hermana vivía en Morelia. Y pues decidió irse con su hermana, cosa lógica, porque si te quedas solo con un hijo y no sabes qué hacer, pues te vas para tu familia, ¿no? Entonces empezó a trabajar ahí con mi tía, mi mamá, yo entré a la escuela, ahí en Morelia, y yo siempre... Mira, yo no vengo de una familia artística, ¿no? Para empezar. Para empezar. Ni tampoco vengo de una familia que haya corrido coches o motos, como yo lo hice. Entonces, realmente, los trabajos que yo tenía en mi vida o las aficiones que tenía en mi vida, que ha sido el automovilismo, el motociclismo y la actuación, han sido aficiones reales, que han nacido de mí. No han venido de una influencia de nadie más. Cosa que también es mala, porque no tienes un camino que ya avanzó la gente, ¿no? O sea, bien o mal, cuando ya vienes de una familia artística, pues ya estés mi hijo y denle chance en la telenovela o como sea, ¿no? No siempre funciona, pero, hombre, ya naces creciendo. O si no hay un empujón, naces creciendo en ese medio, ¿no? Es como si eres hijo de mecánico, pues es más fácil ser piloto que si eres hijo de mecánico de carreras, que si nada más quieres ser piloto, ¿no? Pero bueno, así me tocó. Después yo, mira, yo no creo en el destino. Yo siempre he dicho que no creo en el destino. Y si el destino llega a existir, lo reto, ¿no? O sea, yo reto el destino. Lo reto porque creo que con fuerza, con ganas, con determinación y con interés lo puedes modificar. Obviamente el de la muerte no. Está claro que hay ciertos destinos que no vas a poder mover, pero no creo en ese destino de decir, ah, pues ya nací feo y me voy a quedar feo. O ya nací pobre y me voy a quedar pobre. O ya nací en Morelia y toda mi vida voy a vivir en Morelia. O ya nací así, inculto y me voy a quedar inculto, ¿no? No creo en el destino, pero sí creo en la circunstancia. La circunstancia es tu punto de partida. No es lo mismo nacer en México que en Nueva York. Es una circunstancia completamente diferente. Totalmente diferente. No es lo mismo nacer rico que pobre. No es lo mismo nacer feo que guapo. No es lo mismo nacer en un seno familiar donde tu familia te ama o donde tu papá te pega. Y tu mamá no le importas porque existe. No es lo mismo nacer con hermanos que sin hermanos. Todo es una circunstancia diferente. Entonces, sí creo en la circunstancia. Porque obviamente llega un momento en el que tú tienes cierta conciencia como mano y dices, ok, esta es mi circunstancia. Estoy aquí, este soy yo, este es mi físico, para bien y para mal. Este es mi mamá, este es mi papá, estos son mis hermanos y yo vivo acá. Y sí creo que uno debe identificar su circunstancia y ver si le gusta. A ver, esta es mi circunstancia. ¿Me gusta? No, no me gusta. Perfecto. Entonces voy a trabajar, que eso sería el destino, para modificar mi circunstancia y llevarla a donde yo la quiera llegar a ver si puedo, obviamente. Mucha gente cuando le pregunta, por ejemplo, cuando mucha gente le preguntan, oye, ¿cuál es tu máximo orgullo? ¿De qué estás orgulloso? No, pues estoy orgulloso de mi familia. Digo que es válido, no estoy diciendo que no, pero estoy orgulloso de mi trabajo, estoy orgulloso de donde llegué, estoy orgulloso de mi éxito. A mí cuando me preguntan de qué estoy orgulloso, yo estoy orgulloso de haber logrado cambiar mi circunstancia. Tanto, tanto, que la gente no creería cuál es mi circunstancia. Yo lo que alcanzo a escuchar de mí es que la gente dice, ah, pues es que es un judío de papá ricos, ¿no? Entonces, por eso. Amigo de Emilio Azcárraga. Amigo de Emilio Azcárraga, judío de papá ricos, que entonces por eso, pues lo metieron a Televisa, él paga su programa, este... Entonces... Sí, es también lo que yo he escuchado, Israel. Exactamente. Por eso te invité justo. Gracias. Exacto, para que me contaran. Y ahí es donde yo te decía que este es un medio... No, porque tú tienes una historia y a mí me gusta que tú la cuentes. Gracias. Y ahí es donde yo te decía que este es un medio donde puede más percepción que realidad. Entonces, ¿cuál es la percepción? Pues la percepción es que soy mamón, que soy hijo de judíos ricos, que soy rico, que pago mi programa, que soy amigo de ejecutivos, ¿no? Esa es la percepción. Pero no es la realidad. Mira, yo he aprendido algo con los años. Porque es muy fácil señalar siempre al de arriba, ¿no? No porque yo esté arriba, o sea, señalar al que sea. Ah, pues ese juzgar al que sea y señalarlo. Yo he aprendido con los años que el que llega ahí, llegó por algo, fíjate. Es muy difícil que llegues gratis. Es muy... Así existe cuando, ¿no? Te ponen todo en charola de plata, lo que tú quieras, pero... Pero pues es porque tus circunstancias sí lo provocan. Es porque tus circunstancias sí lo provocan, es correcto. Pero la verdad es que cuando alguien está ahí y se mantiene ahí, es por algo. No es tan barato como porque le dejaron el dinero. No es tan sencillo. Ni tampoco es tan sencillo como esas frases de YouTube o de Facebook, de las que yo las veo, que hablan respecto al éxito y lo fácil que es y lo que uno tiene que hacer. Digo, esto es mentira. Porque si fuera así de fácil, ¿sí me explico? Si así fuera de sencillo como estas frases baratas, pues todos tendríamos éxito. Mira, cuando yo corría motos, esta anécdota es muy bonita, yo empecé corriendo motos antes de correr coches. Y corrí motos porque las ganas de ser son como la electricidad. Es como cuando tú te das un toque. Si tú te das un toque, te das el toque en la mano y sale por el pie. Porque las ganas de ser salen. Tienen que salir si no te ahogas dentro de ellas. Entonces, como a mí no me pelaban como actor, porque yo quería ser actor. Y no me dejaban ni siquiera entrar a Televisa, porque yo tocaba la puerta y no me la abría nadie. Pero tenía ganas de ser. Entonces, mis ganas de ser las puse en las carreras de motos. Porque en algún lado las tenía que poner. ¿Y por qué elegiste las carreras de motos? Porque me tropecé con ellas, en realidad. O sea, yo me tropecé con las motos porque... Bueno, nos adelantamos un poco, pero regreso para no ser tan dispersos. Entonces, cuando mi padre muere, yo ya traía esta vena artística. Y cuando mi mamá... Yo quería ser actor. Cuando mi mamá se va a vivir a Morelia, conoce un señor, se vuelve a casar, que es del que estamos hablando, que ya se murió, que es el americano. Bueno, y llega un señor, fíjate qué chistosa historia. Llega un cuate a decir que iba a poner en Morelia la escuela de Milton Gio. ¿Te acuerdas? Claro, cómo no. Entonces, yo me inscribo. ¿Qué rued que empiezo? Exacto. Yo me inscribo en la escuela, ¿no? Y entonces, resulta que empiezo a tomar clases con este señor. Y que no era la escuela. Y que no era la escuela. Entonces, el señor se pela porque los padres de familia lo empiezan a corretear, hablan a México, le da miedo y se va. Y quita la escuela. Pero yo ya me quedé con el gusanito. Entonces, ahí le digo a mi mamá, vámonos a México, vámonos a México. Yo te ayudo allá, trabajo allá. Porque yo en Morelia, ¿qué voy a hacer? ¿En qué circunstancia voy a quedar? Trece, trece y medio. ¿En qué circunstancia? En mis circunstancias, si me quedo en Morelia, pues no voy a ser actor. Quizás sea veterinario, o sea doctor, pero no voy a ser actor. Entonces, necesitamos irnos a México. Mi mamá, como se acababa de enamorar y casarme, me dijo, no, no. Yo me quiero quedar aquí, con mi nuevo esposo. Y yo le dije, pues yo me quiero ir. Y mi mamá en ese momento jugó la psicología inversa, la del miedo, ¿no? Y la entiendo, no le estoy juzgando, porque en ese momento agarró mi hijo perfecto. Entonces, la filosofía de ella era no negarme nada, porque sabía que yo soy súper necio. Y si me lo niega, más me voy a aferrar. Entonces, lo que hizo mi mamá fue decirme, perfecto, nada más que sí te vas. O sea, a partir del día de hoy, tú te rascas con tus uñas y yo con las mías. Me acuerdo perfecto. Y todavía me dijo, y te voy a dejar que te lleves la ropa que traes puesta, aunque es mía, nada más porque socialmente no puedes andar encuerado. Pero si tú tomas la decisión de irte, córtalas, ¿no? Y dije, bueno, pues las corto. Y me fui. Ella pensó que yo me iba a regresar, por supuesto, ¿no? Y nunca me regresé a la fecha, ¿no? O sea, me fui y me fui. Y bueno, fueron unas peripecias ahí horribles porque, primero, para irme, pues no tenía dinero. Obviamente me dejaron de... Yo tenía una guitarra porque yo estudiaba... Y mandolina, ¿no? ¿Guitarra y mandolina? La mandolina era una estudiantina. Era una estudiantina de la Universidad de San Nicolás Hidalgo. La estudiantina Nicolaita de Morelia, Michoacán, que debe existir todavía. Y ahí tocaba yo la mandolina. Y me ponía mis mallitas rosas y toda la cosa. Ay, no, bueno. Mandolinita. Y de ahí, pues empecé a tocar el requinto. Y bueno, me fui con mi guitarra, ¿no? Que era mía. Y como película de esas que no crees, me subí al cabús de un tren. De Morelia. Y yo, pues me voy en el tren. Entonces me esperé y me subí hasta atrás. Y ahí voy yo. Y arrancó el tren. Pues cuál va siendo mi sorpresa que el tren no llegó a México. Pues ¿por qué iba a llegar a México? Llegó a Guadalajara y hace lógica porque de Morelia está Guadalajara, ¿no? Entonces, como que hizo lógica. Entonces llegué a Guadalajara y me bajé en Guadalajara. Ahí tenía yo una tía, le tiré un choro. La clásica tía de Guadalajara. La clásica tía de Guadalajara. Me dejó estar un par de días ahí. Junté un poco de dinerito cantando en una plaza que se llama Plaza del Sol. Ay, claro. Entonces me puse a cantar en Plaza del Sol y a recolectar algo de lana. Y ya cuando estuve para el boleto de avión, de camión, de avión, de camión, me vine a la Ciudad de México. O sea, ¿y si te grababan buena lana? Sí, fíjate, yo tengo canciones. Compuse algunas canciones cuando yo escribí. Ay, ¿cómo crees? Sí, cuando yo estaba en lo de la música. Porque yo realmente quería ser artista, pero no sabía si hacía la música, si hacía el baile, si hacía el canto, si hacía la actuación. ¿Ustedes duró para la bailada? No, fui, pero ya no. Ya me rompí las patas. Ya me rompí las patas. Ahorita ya tengo los patas izquierdas. Sí, siempre que llego, sí, no, ya la bailada no. Entonces yo me vine a México y mi mamá le habló a mi abuelita y le dijo, no lo recibas. Pero tu abuelita sí te recibió. Lo que pasa es que hubo, la verdad es que cuando estás chavo los tiempos no los traes tan claros. Yo no sé si pasaron tres meses, seis meses o un año, pero no me recibió durante ese tiempo. Y yo hablé con mi abuelita, mi abuelita era mamá de mi papá, judía. Comunista. Oye, qué cosa. Comunista, de las que se salieron en la Segunda Guerra Mundial y se vinieron para acá con mi papá y todo eso. Y me cantaba mi abuelita, me cantaban canciones comunistas. Adelante, comunistas, terror de los fascistas, del comunismo, somos defensores. Me cantaba. Entonces le habló a mi abuelita y me dice, no, pues no te puedo recibir porque tu mamá me dijo que no te recibiera. Porque obviamente mi mamá lo hacía para que yo me quebrara y me regresara y me dijera, ya ves cómo no es tan fácil. Te lo dije. Correcto. Entonces, pues me puse a hacer lo que hice en Guadalajara. Me puse a cantar para recolectar dinero en el metro porque me daba miedo perderme. Entonces el metro era muy fácil porque agarrabas una línea y te ibas de vuelta. Y yo cuando veía que se bajaba mucha gente en una estación, me bajaba yo con ellos. Costaba un peso el metro. Entonces me salía yo y veía yo. Si había mucho comercio, pues me ponía a cantar en los comercios. Y luego me volvía a meter en la misma línea de metro. No había manera que me perdiera. ¿Y dónde dormía? ¿Dónde dormía? En la central de Abastos. Dormía yo. Porque cuando recién llegué, lo primero que hice fue cantar en la TAPO, en la central de camiones, porque no me quería yo mover. Pues llegas como perro callejero al Zócalo. O sea, dices, qué ole. Si me muevo y luego. Entonces me puse a cantar. Los camiones, los flechas amarillas y todo eso de aquella época, en lo que se llenan, pues te dejaban cantar ahí en medio. Entonces pues cantabas en el camión. Entonces ahí conocí un cuate que me dijo, oye, pues yo conozco un señor en la central de Abastos que si le ayudas a limpiar y a cargar unos bultillos ahí o lo que sea, en la bodega, pues te puedes dormir en la oficina. Dije, pues perfecto. Yo no sabía, pero las oficinas, los dueños de la central de Abastos de las bodegas son oficinas de ejecutivos premium. O sea, segundo piso, alfombra. Bueno, yo en esa época las veía muy bien. Alfombradas, sillonsotes de piel. O sea, bien las oficinas. Entonces nada, pues dormía yo ahí en la central de camiones, digo de Abastos. Me iba yo a la central de camiones a cantar y me iba yo al metro. Entonces entre el metro y luego empecé a hacer relación, porque esto se trata de avanzar. ¿Y qué comías? Exacto. Luego empecé a hacer relación. Me fui a Álvaro Obregón, que está por aquí cerca. No, por aquí no. Por ahí está Álvaro Obregón. Sí, sí, pero es. Y ahí había muchos restaurantes de comida corrida. Ahora hay muchos restaurantes, pero ya gourmet, pero en aquella época había restaurantes de comida corrida. Entonces llegué ahí. Los bisquete, Álvaro Obregón. Ándale, por ahí, muy cerquita. Y le dije ahí a una señora que tiene un restaurante, oiga, ¿no me deja cantar aquí en el restaurante hablar de la comida? Sí. ¿No me regala de comer? Sí. Perfecto. Entonces le daba yo al metro y cuando yo ya traía yo hambre, pues veía yo el reloj y me bajaba en Álvaro Obregón. ¿En qué metro me habría bajado? No me acuerdo en realidad en cuál metro me bajaba. Como centro médico por ahí, ¿no? Como centro médico por ahí, en la línea verde. Y ya le caminaba Álvaro Obregón y ahí me iba por los restaurancitos y ya llegaba este y ahí comía. Y ahí la llevaba yo toda. Y le hablaba yo a mi abuelito, oye abuelita, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hasta que un día, pues mi abuelita ya dijo, ¿sabes qué? Ya tu mamá ya, o sea, no te veo con ganas de regresarte a ningún lado. Vente a mi casa. En su departamento. Yo vivía en Alfonso Reyes, en la colonia Condesa. Alfonso Reyes, casi con circuito, unos edificios muy viejos, grandes, que están donde venden como unos billares abajo, como de, más o menos, unos edificios de muchos cristales. Pero no era de ella. Mi abuelita la mantenía la comunidad judía. Y los de la comunidad judía, la verdad, son muy, se ayudan mucho entre sí y son muy cerrados entre ellos. Y en lugar de mandar a las personas a los asilos, rentan departamentos y les rentan hasta, hasta, hasta muchachas que les ayuden para que les den de comer y lo que sea. Pero obviamente meten a dos o tres en el mismo departamento. Entonces mi abuelita vivía con otro señor judío, también en la misma circunstancia, y pues los mantenía la comunidad. Entonces yo tenía que dormir en el cuarto de mi abuelita. A mi abuelita no le importó meter una cama individual más en su cuarto y ya me metí yo con mi abuelita. Y ya cuando llegué ahí dije, esto está increíble porque, pues yo tenía que cantar para el, para la comida del día, es decir, ¿no? Y ya llegar a un lugar donde dices, ok, ya tengo techo, ya me van a dar de comer, ahora sí ya a lo que vine, ¿no? Porque ahí descubrí la importancia de tener las necesidades básicas cubiertas. Ahí entendí el hoyo en lo que muchos seres humanos, muchos mexicanos, muchos seres humanos en el mundo se atoran. Porque cuando tú no tienes tus necesidades básicas cubiertas, toda tu energía y tu mente está en cubrirlas. Y eso es como un círculo vicioso que no te permite proyectar otro futuro. ¿Sí me explico? O sea, necesitas encontrar una estrategia a fuerza de que eso no distraiga tu mente. Eso tiene que estar, por lo menos normal, para que realmente tu energía, tu mente y tu estrategia y tus ganas y tu lugar a donde tú quieras llegar, tengas el tiempo para hacerlo. Porque, por ejemplo, yo ya llevaba, no sé, repito, 3, 6, 12 meses, lo que fuera, en México. ¿Y qué? Yo me había venido para ser el actor y lo que fuera y no había hecho yo absolutamente nada, ¿no? Entonces, ya estando con mi abuela, que me va a brincar toda la historia de Milton G, porque se la he contado mucho. Dije, bueno, ya, ahora sí, a estudiar, ¿no? Pero, ¿con qué ojos, mi reina? No tenía yo la lana. Y dije, pues, ¿qué sé hacer bien? Pues, hablar, porque a mí lo que se me da, la verdad, es hablar. Sí, ya me di cuenta, claro. Dije, pues, hablar. Y mi abuelita en esa época se juntaba los miércoles con sus amigas, llegaban a casa de mi abuela. Y mi abuela les leía el café turco. O sea, tomaban su café y lo volteaban ahí, mi abuela lo agarraba. ¿Y era buena para leer? Pues, yo creo que sí, porque llegaban muchas amigas ahí, ¿no? ¡Qué bueno! Y un día le preguntó, oye, abuelita, pues, ¿cómo está este tema de la lectura? ¿Cómo jala esto? Corte, ¿ah? Y estaba yo en la zona rosa leyendo el tarot. Dale, papá. Y ahí me aventé como unos tres años, más o menos, cambiando de cafés, ¿no? Del que más me acuerdo era uno que se llamaba La Cábala. No sé si estaba en Insurgentes y Eje 5 o Eje 6. Ahí estaba, La Cábala. ¿Y si la dices al cuento? Ahí con... No, 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 te juro que no. Mira, yo te voy a decir algo. Te voy a decir lo que pienso. ¿A poco sabes leer? Sí, lo aprendí. O sea, mi abuelita... No seas cuento. Te lo juro por Dios, lo aprendí. Lo aprendí. ¿Trajiste tus cartitas? No, no, las traje tú. No, ya tiene mucho que no, Leo, pero lo aprendí. Además, te voy a decir una cosa. El ser humano, el ser humano es maravilloso. El ser humano, la verdad, ni nosotros mismos sabemos de qué somos capaces. Esa es la verdad. O sea, y cada vez, y tú velo en la vida. De repente ya ves un cuate que se avienta sin paracaídas y cae no sé en dónde. Y dices, puta, esto voy como liso. Y ves el otro que se sube a no sé cuántos metros y se avienta en paracaídas solo. Y ves que el otro ya nadó, quién sabe qué. El ser humano es infinito. Bueno, lo que sí hay que tener creatividad. Esa es que cuando el ser humano es infinito y cuando tú te propones algo, de verdad lo logras. O sea, llega un momento en que me esforzaba yo tanto, cuando yo tenía mi chamba de leer el tarot, que te juro que llega un momento en que yo caminaba por la calle y pasaba una persona al lado de mí y decía, ay, pobrecito, se le murió su tal. O sea, lo lograbas. Lo logré en algún momento. Lo logré, te lo juro. Y me empezó a ir muy bien. Bien, el resultado de eso es que yo ya atendía 10, 12 personas diarias. Y ahí me vino otra duda existencial. Yo soy muy para adentro. Todo el tiempo, todo tiene un trasfondo. No me gustan las personas de epidermis, ¿no? Las que son nada más de pielecita. Todo tiene un trasfondo. Entonces yo siempre busco los trasfondos de las cosas. Entonces llegó un momento en que yo leyendo el tarot, yo tendría 15 años. Cuando leí el tarot, 16 puede ser. Y yo me preguntaba, esto está mal. Esto está mal. Porque cómo puede ser que una persona con maestría o doctorado o carrera de 35 años esté sentada delante de un niño de 15 preguntándole qué va a hacer de su vida. Aquí hay algo que está mal. Algo está pasando mal, ¿no? Yo mismo me preguntaba qué. Ahí comprendí que muchos seres humanos necesitan programación. Necesitan que los programes. Lo bonito en algún momento de las cartas era, venía alguien y te decía, oiga, es que quiero irle a pedir un aumento de sueldo a mi jefe. ¿Me lo va a dar? Perfecto. Sacas las cartas. Si las cartas están bien, salen bien, son positivas, lo que haces es lo programas. Y le dices, sí, sí, ¿por qué? Mira, porque te lo mereces, porque aquí la carta del mago dice que lo que sea, ¿no? Pa, 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 y lo programas. El cuate se para, se va. Al otro día abre la puerta de su jefe, pero con seguridad. Jefe, quiero hablar con usted. ¿Qué pasó? Quiero un aumento. ¿Sabe por qué lo quiero? Por esto, por esto, por esto y por esto. El jefe lo ve y le dice, tienes razón, lo tienes. Y al otro día el cuate regresa conmigo y me dice, es que usted adivine el futuro. Le dije, no, no estoy adivinando el futuro. O sea, ¿no? La gente está diciendo lo que tienes que hacer. Exactamente, y de alguna manera... Darle seguridad. Exactamente. Y se necesita. O sea, esa programación, mucha gente la necesita, o tal, 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 no. Pero la verdad es que cuando la haces, pues, o la obtienes, tampoco está tan mal. Entonces, nada, cuando me puse a leer el tarot, empecé a conocer artistas ahí, fíjate. Porque además yo no tenía cómo entrar al medio artístico. O sea, yo quería ser artista porque me lo como. Claro, no había la conexión. ¿No? Entonces empecé a leerle artistas. Por ejemplo, yo le leí a Fernando Schwartz. ¿Cómo que...? Te lo juro, por Dios. Y un día llega esta historia, también le he contado. Pero un día yo tenía un cliente gay, que no quería conmigo, gay, que me iba y me traía regalos. Él viajaba mucho. Y mira, te compré un tarot de no sé dónde, de Marsella. Y ahí no sé qué, ah, pues, a todo dar y me traía mis tarot. Y me dice, mira, yo soy, este... No voy a decir los nombres, pero yo soy secretario particular de una señora muy importante. Ah, pues, órale. Y quiere que le vayas a leer a su... A su... A su casa. A su casa. Ah, pues, yo voy, ¿no? Te va a pagar. Sí, perfecto, vale. Te va a pasar por ti a las nueve de la noche. Ah, pues, que venga. Va a venir su chofer. Y yo, chofer, o sea, chofer, qué elegancia la de Francia. Va a venir un chofer por mí, ¿no? Ya agarro mis cartitas, viene el chofer por mí, me lleva a su casa. Le empiezo a leer a la señora. Y, pues, la señora resulta que su afición, pues, era cogerse chavitos. No me diga. Sí, esa era su afición. Por supuesto. Entonces, te van a leer a ti el futuro más bien. Exactamente. Entonces, yo, por supuesto, yo ya venía medio ciscado porque yo traía algunas experiencias muy complicadas de hombres que me querían convencer de que la homosexualidad estaba bien y que era normal y que... Que hasta me decían, pues, tú ve el fútbol. Cuando alguien mete un gol, se agarran las nalgas. O sea, no está de mal que... ¿Y tú chavito? Yo chavito y dices... Pero obviamente tu instinto te dice, no, pues, sí, pero no. Y no tenías eso. No tenías un papá que te dijera, mira, hijo, eso. Esa parte fue muy complicada, la verdad. Me tocaron muchas... En la zona rosa me tocaron muchas experiencias. Porque yo estaba muy solo. El problema es cuando yo... Estaba profundamente solo. Sigo estando, ¿no? Es que yo te solito. Pero en esa época llegó un momento en que la soledad, de verdad, la soledad era mucha. Porque una vez que me puse a leer el tarot, entonces vivía con mi abuela. Entonces, el tarot, lo bueno del tarot es que te pagan al corte. Es decir, a lo mejor leer el tarot vale 500 pesos, es un decir. Pero te lo pagan, sí. Y a ti te toca el 50%. Entonces, haces 10 personas, pues, a las 9 de la noche te dan 2,500 pesos diarios. Que para mí en esa época era... Muchísimo. Muchísimo. Entonces, me inscribí en la escuela de Fela Fábregas. La noche que fuiste a leer las cartas, ¿qué pasó? Ah, pues, la señora me dijo que me podía ayudar y que tú, que yo. Y yo dije, bueno, por lo menos es señora, o sea, por lo menos es mujer, caray, ¿no? O sea, ya no está tan dura la cosa y pues... Y también necesitabas cariñito. Pues fíjate que no, pero en esa edad... A esa edad, la verdad, también es que andas como burro en primavera. Y ahora sí que camina, corra, vuelo, se mueva la cazuela, ¿no? Lo que caiga. O se arrastre, ¿no? Lo que sea, siempre jala. Entonces, pues, digamos que me puse flojito y cooperando. Cooperaste, muy bien. O ya no sé si durito y aguantando, pero una de esas dos yo me puse. Y este... Bueno, pero eso pasó y le seguiste. Y la señora me ayudó. Fue una pieza muy importante porque ella me ayudó a producir mi primera obra de teatro. Yo vuelvo a lo mismo. Los raíles normales son bien difíciles. O sea, para mí, seguir el raíl normal que toda la gente sigue es difícil porque es más competitivo. Por ejemplo, un famoso, ¿qué hace? Un famoso se hace famoso, ¿no? Y luego, ¿qué hace? Para ganar lana. Yo te digo, ¿qué hace? O hace una obra de teatro. O hace presentaciones personales. O canta en un palenque. O hace un comercial. O, ¿estamos de acuerdo? O una firma de autógrafos. Eso hacen normalmente. Eso es como lo normal, ¿no? ¿Qué? Yo dije, pues, no. ¿Qué hice yo, por ejemplo, con la imagen? Me la llevé a las carreras. ¿Por qué? Porque era el único. Entonces, no seguí ninguno de los raíles y me fui a un raíl que era otro. ¿Y cuál es la ventaja ahí? Que ahí yo podía cobrar lo que yo quisiera. Porque no hay la comparación. Si ahorita me hablan por una firma de autógrafos y digo, yo cobro 100 pesos, me van a decir, ah, pues, ¿qué cree? Este, quien sea, Carlos Eduardo Rico cobra 80 mil y el otro cobra 70 mil. Y entonces entras en una competencia, ¿no? Donde estás donde todo el mundo en el ajo. Entonces, eso mismo lo pensé cuando yo quería empezar mi carrera de actor. No voy a ir a llevar fotos. Porque no sirve. No te vas a formar en una línea de, mira, esta es mi foto y este, mi teléfono no lo va a querer. Ah, ustedes me llaman. Bueno, ni modo. Pero ni se los dejé. Ah, me localizan. Ándale, pues, por señales de humo. Pues no va a pasar. O si va a pasar, va a ser mucho más difícil que pase. ¿Sí me explico? Mira. Una persona que es de las más exitosas que yo conozco, una vez me dijo una frase que yo la cuñé para mí toda la vida, que es, las personas exitosas, y no hablo de éxito de dinero, estoy hablando de éxito, ¿no? Salud, dinero, familia. Las personas exitosas son las que comprenden que la vida es un juego de probabilidades. Nadie juega así. Y es tan tonto como que estás en Las Vegas jugando a las probabilidades chicas y ni tú mismo te estás dando cuenta. Y entonces hablas de que tienes mala suerte. No es así. Déjame darte un ejemplo. Conocemos muchas actrices, no voy a dar nombres porque si no es ese pedacito que va a salir, se va a hacer un desmadre, pero conocemos muchas actrices, tú y yo, y tú las has entrevistado y conmigo han trabajado, que van por la vida diciendo que siempre están metidas en un pedo emocional. No, siempre están metidas en un pedo emocional. Y luego las oyes declarar en las entrevistas, es que tengo muy mala suerte en el amor. Y yo digo, no, o sea, no es así. Apuestas a la chica. Entonces, la vida es un juego de probabilidades. Si tú tienes una bolsa negra con 99 canicas negras y una blanca, vas a meter la mano, no vas a sacar la blanca. No, no la vamos a sacar tú, ni yo, ni tú, ni tú. Por probabilidades. Quizás pasado mañana un güey que vaya a caber, la va a sacar, pero no vamos a ser nosotros, porque son probabilidades. Por eso cuando llegas a los caballos, que son una maravilla, el hipódromo, oye, ese caballo, ¿qué? Ese caballo paga 30 a 1. Ah, chinga, ¿y por qué paga 30 a 1? Nunca ha ganado. Oye, ¿y ese otro? No, ese paga 1 a 1. ¿Por qué? Es que ganó los últimos 10 derbies. No quiere decir que el caballo que nunca haya ganado no vaya a ganar. Exacto. Pero le estás apostando a la chica. Sí. Entonces, si le apuestas a la chica, lo más seguro es que vas a fracasar. Entonces, no es Dios, no es el destino, no es la suerte. Es que la vida es un juego de probabilidades. Entonces, estas mujeres de las que estamos hablando se enrielan con este tipo de hombres que ya sabemos, entonces la probabilidad de que les hagan lo mismo que han hecho anteriormente, ¿de qué tamaño es? Enorme. Entonces, cuando les pasa salen a declarar, no entiendo por qué. ¿Cómo que por qué? Porque juegas a la chica. Y si juegas a la chica vas a fracasar. Y eso aplica en el trabajo, en el amigo, en el novio, en todos lados aplica. No puedes apostarle a la chica a la vida. Entonces, llevar tu foto es apostarle a la chica. Regresando a nuestro tema. ¿Y qué llevaste entonces? Entonces, ¿qué dije? Ok, hay un güey que se llama Israel Jaitovich, que quiere ser actor, que nadie conoce. ¿Cómo hago una presentación en sociedad que valga la pena para que se den cuenta que sí sirvo y que existo? ¿Y esa señora te mandó para que tú tuvieras? No. Entonces, yo dije, ¿qué voy a hacer? Dije, pues voy a producir una obra de teatro y voy a contratar a los famosos del momento. Porque si tú ves a Michael Phelps nadando, pero lo ves solo, pues no sabes que es rápido. Necesitas verlo al lado de otros para decir, ay, no mames, güey, qué rápido va. Entonces, dije, necesito contratar a los que sean las estrellas del momento, me hago una obra de teatro, me la produce la señora, uso el nombre de la señora, que es un hombre famoso, hago una función al mes, invito nada más actores, productores y directores, me doy el estelar, y me van a ver al lado de los famosos actuando. Y van a saber que hay un güey que se llama Israel Jaitovich que quiere ser actor y que es bueno. Entonces, en esa época, los teatros en Alfonso Caso... Es el Broadway mexicano. Ahí estaba el Caballo Rojas, Jorge Ortiz de Pinedo, Gina Román, Polito Ortiz, todos estaban ahí, en todos los teatros ahí. Y en aquella época, por ley del gobierno del Distrito Federal, los miércoles... El teatro era de marcha a domingo, no era fines de semana. Y por ley, los miércoles, las dos últimas filas de los teatros te las vendían a precio de boleto de cine. Entonces, yo iba religiosamente los miércoles a ver obras de teatro. Y me metía yo a Sogema a leer obras de teatro para escoger yo la obra de teatro. Porque ya tenía una señora que me había dicho, te voy a producir una obra de teatro. Dije, necesito la obra de teatro. Ahora quiero una que el personaje me guste y lo que sea. Y ahí andaba yo buscando mi obra de teatro. Y en una de esas, Jorge Ortiz de Pinedo puso una obra de teatro que se llamaba Boeing, Boeing. Y yo la vi y me enamoré de Ortiz de Pinedo y de la obra de teatro. Y yo me iba los miércoles y me sentaba yo atrás y la veía y la veía y dije, pues se la voy a pedir prestada. Entonces, un día me meto a su camerino. Tenía yo 17 años, 18 años. Por ahí. Y ahí lo espero. Y sale. Oiga, señor Ortiz de Pinedo, mire, yo estoy en la escuela de Manolo Fábregas. En la escuela de Manolo Fábregas estaba yo ahí con Fela. Queremos poner esta obra de manera experimental. No vamos a cobrar dinero. Es nada más, son presentaciones. Así ya sad. Me gustaría que me la prestara. Y Ortiz me manda la chingada y me dice, no, no. Y me ponía un pretexto, que le creí, además. No, no te la puedo prestar. Pues, ¿sabes qué? No tengo libretos. Y dije, ah, pues no tiene libretos. Y tú eres inocente en esa época. Y dices, no, pues no tiene libretos. Perfecto. Y luego yo seguí yendo a ver la obra de teatro y me di cuenta que me la sabía yo de memoria. O sea, todos los personajes decían los... Y yo decía todos los diálogos. Y recordé, dije, Ortiz de Pinedo me dijo que no tenía libretos. Pues voy a hacer un libreto. Entonces yo tenía una novisita en esa época que era secretaria. Y yo le decía, oye, en las noches, júntate conmigo. Había máquinas de escribir. Y vamos a escribir el libreto. Y se me olvidaba algo. Y iba yo al teatro el siguiente miércoles y le decía, ah, es que esta parte... Entonces ya me regresaba yo y la volví a escribir. Al cabo de, no sé, un mes o lo que fuera, dos o... Regreso con Jorge Ortiz de Pinedo con el libreto. Y le digo, oiga, usted me dijo que no me prestaba la obra de teatro porque no tenía libreto. Y yo decía, aquí está el libreto. Y cuando lo vio me dijo, oye, ¿este libreto dónde salió? Y yo lo escribí. Entonces ya no me pudo decir que no. Incluso fue a ver los ensayos por ahí un par de veces donde nosotros ensayábamos. Y ya tenía yo mi obra de teatro. Y dije, ahora, ¿a quién contrato? ¿A quién contrato? ¿A quién contrato? Y en esa época, Peniche acaba de ser su primer protagónico. Ah, y el Peniche. En Calvary. Sí, claro, con Edith González. Correcto. Y Peniche todavía vivía en una vecindad. Ya era protagonista de novelas y vivía en una vecindad. Sí. Y él lo cuenta. ¿En la Calzada de las Azules? En Iztapalapa. En Iztapalapa. Sí, en la Calzada de las Bombas. Ahí vivía porque yo ahí lo iba a ver. Y le dije, oye, mira, vamos a hacer una obra de teatro. Y en aquella época, Nailia Norbin también. Y Alberto Mayagoyte, que ya ni está. ¿Vino el otro día Alberto? Y este, Alberto, Nailia. Y conmigo estudiaba en la escuela. Por eso es que siempre lo dice, que ella hizo su primer trabajo conmigo. Lorena Herrera. Ella estaba conmigo, pero ya estaba yo en la escuela de Silvia Derbez. Ya me había yo cambiado. Y ahí estaba yo con Lorena. Y me imagino que en la escuela de Silvia conociste a Eugenio. Conocí a, este, sí, conocí a Eugenio. Sí, conocí a Eugenio. Pero ahí lo conocí. Pero primero me hice amigo de, este, de, del que se murió de los, de los cuartos más cabros de, este. Ah, de Luis Ernesto Cano. Luis Ernesto Cano. Que incluso fuimos roomies. Vivimos juntos. Muy bueno Luis Ernesto. Entonces pusimos a ensayar a la obra de teatro. Y a Jalé yo a Nailia, y a Peniche, y a Jalé a, a Mayagoytea. Y también estaba, esta, ay, cómo se llama. Bueno, a Jalé una banda. Y nos pusimos a hacer una función al mes. Yo iba personalmente, yo hice las invitaciones, y yo iba personalmente a las casas de los famosos a dejarles la invitación para que acudieran. Y era un teatrito de ochenta, cien butacas, ¿eh? Y lo llenábamos. Y esa fue como mi presentación en sociedad. Porque entonces yo era el estelar, yo era el director. Eras todo. Ah, y estaba con famosos arriba de un escenario. Hasta Office Boy. Sí, sí. Y estaba con famosos arriba de un escenario. Entonces llegaba, y ahí fue Pimstein, fue a verme. Y ahí conocí a, este, uy, qué mal estoy ya de la memoria, ¿eh? No, hombre, no te preocupes. Ya son muchos años. Pues, ah, que además me ayudó muchísimo porque me usó a dar de comer en su casa. Y me daba lana para que yo le diera clases de guitarra a su hijo, que ni le importaba, pero una manera de ayudarme. Pero de verdad no me mandaba. Que es escritora de telenovelas, este, Liliana Buz. Ah, Liliana Buz. Ahí conocí a Liliana Buz. Y Liliana Buz me echó mucho la mano. Porque... Es un encanto, Liliana. Sí, es un encanto. Me ayudó porque yo en esa época ni para comer, me daba de comer en su casa, Liliana. Y en eso se muere mi abuela. Pum, porque tenía Alzheimer. Entonces, bueno, también se murió porque tenía edad, ¿no? Pero se murió. Y pues yo me quedé ya con una mano atrás y otra adelante. Y Peniche me ofreció su cuarto de servicio. Él ya no vivió en una vecindad. Ya se había comprado un departamento en Coyoacán. Que además está chistoso porque estaba el departamento de Coyoacán aquí de Peniche. Cruzabas la calle y aquí había una refaccionaria de coches. Y el dueño y el que estaba ahí metido todos los días era Colunca. Porque era el dueño de esa refaccionaria. Ay, qué tal. Sí, 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 sí. Que yo lo conozco toda la vida, Colunca. Es un mi amigo. Y ahí andábamos en las motos porque por las motos lo conozco. Porque él entró por las motos. Hacía un doble de no sé qué y ahí se quedó. Pero tenía una refaccionaria con otro cuate. Entonces, nada. Me he empezado a vivir en el cuarto de servicio Peniche. Que me acuerdo que era un despapalle porque tenía un boiler, pero de los que le avientas una cosa que se llama combustible. ¿Sabes lo que es combustible? Son unas madres, bolsas que tienen a serrín con petróleo. Pero no tenía el tubo. Niña. No tenía el tubo. Entonces, si te querías bañar con agua caliente, era ahumado. Ay, no. Porque le metías el combustible y se llenaba todo el baño de humo y tenías que salir. Y te volvías a meter a bañar. O te bañabas con agua fría. Cualquiera de las dos, ¿no? Entonces, pues ahí andaba entre los combustibles y el agua fría bañándome en casa de Peniche. Y ya después con Peniche hicimos otro obra de teatro. Que se llamó Madre, solo hay una. Con Edith, no, con esta... Hay unas pastillas muy buenas para la memoria. Sí, sí, sí. Férate, ¿cómo se llama? Exacto. ¡Sucral, hombre! ¿Cómo se llama la...? Es que sí hay unas pastillas muy buenas para la memoria. ¿Cómo se llama la... 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 La floresta que la deshojan los enamorados. Margarita. Margarita. ¿Cómo se llaman las pastillas para la... No. Jata. Este... Edith González, no. Este... Edith, no, no. Edith Camofiel. No, no, no. Ay, hombre. Bueno. Ya. X. Ya hicimos. Ya, X. Hicimos, este... Un obra de teatro, Vidita Salvaje. Ahí Peniche y yo. Ahí ya fuimos productores juntos. ¿Y cuándo andaste a la televisión? Gracias... Yo entré a la televisión gracias a... Este... Fernando Changuerotti. Porque yo me empecé a clavar en el teatro. Entonces empecé a hacer mucho teatro. Y en una de esas... Esta historia también está bien bonita. Yo estaba mueli, mueli a Juan Ferrara. Porque yo era amigo de Juan Carlos Bonet. Del hijo. El hijo. Entonces yo me iba a dormir a casa de Juan Carlos. Entonces yo me dormía en el piso. En el piso de la cama de Juan Carlos. Y ahí estaba Juan. Ahí donde vive. Ahí estaba Juan ahí. Exacto. Entonces yo en esa época andaba en lo del teatro. Y yo estaba diciéndole a Juan. Oye Juan, yo quiero hacer... Producirte un obra de teatro. Y Juan, que ya sabes, me decía. Este niño no me va a producir ni madre. Y entonces no me pelaba. Porque yo además yo era un chamaco. Decía, este güey. No voy a hacer yo un obra de teatro con este güey. Pero tanto le estaba yo molestando. Que él empezó a hacer una obra de teatro. Que se llamó muy exitosa. Vivita Salvaje. Con Lourdes Munguía. Rafael Banquels. No sé qué. Bueno. Están por estrenar la obra. Y se enferma Rafael Banquels. Es que era el director y tenía un personaje chico. Que era un actuario. Y no tenían quien se fuera. Entonces me llama Juan y me dice. Bueno, ya tanto estás molestando. Que no sé qué. Le voy a decir. Era Rubén Lara el productor. Le voy a decir a Rubén. Que tú hagas el personaje de Banquels en lo que se recupera Banquels. Yo le dije. Oye Juan, pero Banquels y yo no tenemos nada que ver. O sea, yo soy un niño y el otro es un señor. Sí, pero es un actuario. Cualquier edad. No sé qué. Bueno. Entonces me voy. Y ahí estaba este Changaroti. Y Lourdes Munguía. No sé qué. Entonces me voy a sustituir a Banquels. En lo que se cura. Y se murió. Ya nunca regresó. De hecho, ahí se murió. O sea, esa fue la última cosa que Rafael Banquels en Paz Descanse estaba haciendo. Y se muere. Y entonces la gira de teatro duró seis meses. Y yo me fui seis meses a hacer esa gira de teatro de Vida Salvaje. ¿Sabes quién estaba? Carlos Bonaví. Era un desmadre. Porque era cuando todavía chupaba mucho. Y se nos iba. Afortunadamente tenía un papel que nada más entraba al final. Al final, final, final. Y nada más hacía como. Papete, papete, papete. Decía unas cosas ahí muy raras. Porque era como el jefe de una tribu. Y ya. Pero de repente se iba. Y ya no regresaba. Y eran tres días, cuatro días. Un desmadre. Ahí estaba. Y lo conozco bien a Carlitos de esa época. Y ahí me presenta este changueroti a Carlos Sotomayor. Don Carlos. Me dice, mira, yo voy a empezar una telenovela y le voy a recomendar a Carlos. Y a Carlos en esa época se acaba de comprar una moto. Entonces se embonó muy bien. Porque yo ya era ya campeón nacional de motos en esa época. Porque yo estaba con el tema de las motocicletas. Que no te conté esa historia, pero te la cuento. Y pues nada. Me lleva con Carlos. Que trabajaba ahí con él todavía Rafael Uriostegui. Que ahora está en TV Azteca. Es un gran ser humano. Me cae muy bien. Y ahí estaban. Luis Miguel Varona, Rafa Uriostegui. Uy, Varona. Sí. Y Carlos Sotomayor. Y ya. Pues Carlos Sotomayor fue como el que me hizo entrar a la telenovela. Fíjate, esto es una mentira. Sí, porque empezaste de actor dramático. Sí, sí. Bueno, en realidad empecé de extra. En mi pequeña soledad. Con Verónica Castro. Con Verónica Castro. Que es cuando andaba con el buqui. Yo me preguntaba, ¿cómo puede Verónica andar con un güey que tiene el pelo? No, no es con el buqui, es con el temerario. Ah, con el temerario. Tienes razón. Yo me preguntaba. Con el temerario, con el temerario. Exacto, andaba con el temerario. Porque grabábamos en Acapulco y llegaba el temerario ahí con ella. Y yo nos veía y decía, ¿cómo puede Verónica andar con un güey que tiene el pelo más largo que ella? Pero dije, bueno, está bien. Sí, en esa novela empecé. Era un ex. Es más, ¿sabes con quién? Con Alexis Ayala. Dormíamos en el mismo cuarto Alexis Ayala y yo. Nada más que él sí tenía un personaje grande y yo era el bellboy de la puerta del hotel. Yo nomás abrí y cerraba la puerta, pero dormíamos en el mismo cuarto. Alexis y yo, en esa época. Y después de eso hice Papá Soltero, Papá Soltero, con Luis de Llano. Ese de ahí me colé con Luis Ernesto Cano y me ayudó a entrar. Y ahí hice un personajito que se llama Ernesto, por Luis Ernesto. Y ahí estuve un ratito. Y ya después fue Soto Mayor el que me dio chance de hacer unas telenovelas. Que hice varias. Yo hice como 10 telenovelas, más o menos. Sí, sí, lo sé. Incluyendo las históricas. El vuelo del águila y la antorcha encendida. Pero ¿y cómo es que haces el cambio para hacer comedia? Porque el drama y la comedia son muy distintos. A mí siempre me gustó la comedia. Lo que pasa es que me costó tanto trabajo llegar que ya que llegué, llegué amargado. O sea, ahora tendría que ser villano. Ya cuando llegué ya era para villano, ya no era para comediante. Siempre me gustó la comedia. De hecho, lo que yo hice en teatro fue comedia. Era pura comedia. Pero cuando yo quise entrar a la televisión a hacer comedia, fue en la época de los videohomes. Cuando los videohomes estaban muy fuertes y todo el mundo se encueraba en los videohomes. Sasha Montenegro y era un despapalle. Entonces el señor Azcárraga dijo, no voy a hacer comedia en la televisión porque los videohomes ya agarraron todo ese mercado. O ya lo quemaron o ya es mal vista la comedia. No sé qué, no recuerdo bien. Pero el punto es que hubo una pausa en la comedia. Entonces justo en esa pausa es cuando yo trato de entrar y no me quedaba otra que hacer telenovelas. Si quería yo hacer cosas de actuación y por eso hice telenovelas. Y por eso empecé con lo de papá soltero queriendo, que era como lo único que había en ese momento. Luego se canceló todo. Y cuando vino el regreso de la comedia, creo que lo primero que fue, ahí sí no estoy seguro porque no es una enciclopedia, no me acuerdo ni de los nombres. Según yo fue Anabel. Fue Anabel lo primero que se hizo. Y ahí fue donde Derbez brilló mucho y de ahí le dieron su propio programa a Derbez. Pero entre Anabel y Derbez. ¿Dónde conoces a Derbez? Yo lo conozco por la mamá porque vuelvo a lo mismo. Yo, pues mi mamá estaba con su señor, yo estaba aquí. Y entonces cuando llegaba Navidad y Año Nuevo, pues yo no tenía dónde estar. Entonces Doña Silvia, que era un amor, pues me invitaba a pasar Navidad con ellos. Entonces yo pasé por ahí una o dos Navidades. Eugenio daba clases de tap en la escuela de su mamá. Taca, taca, bailaba tap. Y ahí lo conocí. Pero Eugenio daba una relación muy rara. Porque yo al principio, como yo me empecé a ser muy amigo de Luis Ernesto, yo no le caí bien a Eugenio. Y después nos hicimos muy amigos y luego otra vez no le volvió a caer bien. O sea, Eugenio es como que no es parejo, ¿no? En sus sentimientos. Porque al principio yo me acuerdo que no me quería nada, Eugenio. Nada. Y luego ya me quiso mucho. Y luego otra vez ya no me quiso. Bueno, está bien. ¿Y cómo es tu relación ahora? Tengo entendido que creo que le marcaste o iban a hacer algo juntos y ya no contestó. Pues lo invité. Yo hice un festival de cortometrajes de comedia. Claro, claro. Que se llamó Comedia en Corto. Que lo voy a volver a hacer el año que entra. Yo te grabé un promo. Sí. Ah, exacto. Y ahora con lo de la dirección del canal de comedia, pues todos los esfuerzos que yo hago son hacia el humor. Entonces dije, pues hay que hacer un festival de cortos de comedia. Y descubrir talentos y lo que sea para el canal. Y no fue muy bien. Me asocié con Cinépolis. Hicimos unas presentaciones en las salas de Cinépolis muy padres. Dimos muy buenos premios. Muy buenos premios en efectivo. Y salieron talentos interesantes, cortos interesantes. Yo lo invité a que fuera jurado. Y no, no quiso. No quiso. Yo cuando veo que viene a México y empieza a promover sus cosas, lo veo promoviendo hasta por debajo de las piedras, pero conmigo no va. No va. Pero no hay razón alguna. Pues no sé. Él dice que sí, yo la verdad no estoy muy seguro. No, realmente no sé. Yo siento que él decidió enojarse conmigo y buscó un pretexto. Eso es lo que yo sentí toda la vida. Porque un día me mandó un diciembre, un 31, un 24, me mandó un mail como de este tamaño, con todas sus razones por las que estaba enojado. Pero la verdad es que no eran razones, no eran razones de peso. Esa es la verdad. O sea, no. Sí, a lo que tuvieras que decir, fue malentendido, una disculpa. Y aunque fueran razones de peso, pues si tú tienes un amigo. Es tu amigo siempre. Pues todo es hacia lo constructivo, es hacia resolverlo. Digo, salvo que mate a tu mamá, ¿no? Pero digo, si no mata a tu mamá, pues entonces cualquier cosa la podemos resolver, yo pienso. Sí, no, pues sí. Y más a nuestra edad. Y más a nuestra edad. A la de él, todavía más. Sí, no, sí. Sí, sí, sí. Yo soy más grande que tú. Sí. Y el juez es más grande que yo. Que nosotros dos. Sí, juntos. No, es cierto, no, cada quien por... Sí. Y no, bueno, él decidió, yo lo que siempre digo es él decidió pelearse conmigo y se peleó y ya está. Y me lo he encontrado y ha sido muy amable conmigo. Pero bueno, estamos hablando... ¿Es bipolar o qué? No, no, pero pues es amable porque él es amable, ¿no? Pero bueno, ya nunca fue lo mismo porque ciertamente era una relación de que pasábamos Navidad y Año Nuevo juntos y trabajábamos juntos y hacíamos cosas juntos. Y él me ayudó muchísimo. O sea, yo le debo a él el personaje del Permítame Tantito, por ejemplo, yo se lo debo a él porque lo creamos juntos en un viaje de avión. Creamos juntos ese personaje y me dio oportunidad con muy buena leche de decir vamos a crear un personaje que puede entrar en cualquier sketch que yo haga. Porque si te hacemos un sketch o un personaje que solamente salga en un sketch, vas a salir nada más cuando salga ese sketch. Entonces, si yo te hago un vendedor que interrumpe, pues te puedo meter con el Ongemoco, te puedo meter con todos los personajes en cualquier momento. Y por eso le fue bien al personaje del Permítame Tantito porque era un personaje que interrumpía todos los personajes de él. Entonces, yo podía entrar una vez, dos veces o tres o cuatro en un programa de media hora. Eso se lo debo completamente a él. Eso y muchas cosas que le aprendí de cómo trabajar en esta carrera, ¿no? Porque es una persona realmente admirable y es muy inteligente y es muy trabajador y es muy entregado. Y lo que más me gusta de él es que no... ¿Sabes lo que es el principio de Peter? ¿Sabes? Lo normal es que un ser humano alcanza su principio de Peter y se quede en él. El principio de Peter es cuando tú naces, ¿no? Y entonces primaria, secundaria, preparatoria, carrera, contador, gerente de banco, ¿cómo se llama? Cajero, subgerente de banco, gerente de banco y ya. Alcanzaste tu principio de Peter y ahí te vas a morir. Gerente, 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 gerente y te vas. Te mueres. Hay personas que nunca alcanzan su principio de Peter. Como el caso de Steve Jobs. Primero se murió antes de alcanzar su principio de Peter. Él iba, él iba, él iba, él iba, él iba, él iba y se murió. Derbez es un caso así. Porque Derbez a los 50 o a los 50 y tantos, cuando tiene toda su vida resuelta, por no alcanzar su principio de Peter, dice, me voy a ir a Estados Unidos y ahora voy a hacerlo allá. Y él sigue avanzando. Y tiene 60 años o los que tenga y no alcanza su principio de Peter. Entonces eso para mí, aparte de una enseñanza, es lo más, este, lo que más le aplaudo, sin duda alguna, ¿no? A él. Y son muy pocas personas las que logran eso, no alcanzar su principio de Peter. Oye, Raíl, ¿también tuviste una bronquita por ahí con Jorge Falcón? Ah, lo vi aquí otra vez. Es que esa bronca de veras ni tendríamos que hablar. Esa bronca no existió. La verdad es que esa bronca no existió. Bueno, es que Jorge ya se va a retirar y entonces. Sí, yo siento que ya, 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 ya pinta canas y no necesariamente en la cabeza, ¿no? Este. No, es que yo te juro que nunca, 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 nunca entendí. Ese es un tema. Y además, ni siquiera es un problema. O sea, yo no sé por qué ha durado tantos años eso. De verdad te lo digo, ¿eh? Y me lo siguen preguntando. Y digo, pero es que eso. Digo, yo te lo pregunto porque lo escuché. Dije, ay, ¿qué será tan mala onda, Israel? ¿Ves? Porque tienes más fama de. Sí, claro. Él dice que soy mala, pero te lo oí aquí decir que no, que no soy de fiar y bueno, ok. Pero si eres de fiar, realmente. Pues mira, yo pienso, no le debo ni al banco. O sea, mira, te puedes encontrar mucha gente que te pueda decir que no lo saludé, que no hice, que soy mamón, pero no te vas a encontrar a nadie que diga que yo me lo haya chingado. No te lo vas a encontrar. Y tan no te lo has encontrado que el único güey que lo dice es Jorge Falcón y por eso es el único que me preguntan, porque no hay otro. Y además ni siquiera fue, a lo mejor él sí se sintió chingado en ese momento, pero no fue así como él dice. Es que esa es su historia y siempre cuando yo me doy cuenta que en este medio siempre cada quien trae su historia, ¿no? Lo que pasó realmente fue que yo estaba haciendo un programa en esa época que se llamaba El Baño. Ajá, es que has hecho mucho. Sí. Más noches. Y siempre hay cancelaciones. Y lo que yo hago cuando cancelan, siempre digo traigan comediantes, porque el comediante la verdad está lleno de contenido y más en un programa de comedia como el mío. Entonces un comediante me saca de un apuro. Entonces un día tuvimos muchas cancelaciones y yo dije traigan comediantes. Perfecto. Y luego cuando estaba con los escritores dijimos, bueno, van a venir muchos comediantes. ¿Qué sketch hacemos con los comediantes? Entonces alguien de los escritores dijo, vamos a hacer el funeral de un comediante. Porque si de por sí los funerales cuentan chistes y están tiritos, 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 tiritos. ¿Cómo sería el funeral de un comediante? Y uno de los que venía era Jorge Falcón. Y entonces alguien dijo también en la junta, ah, bueno, está bien, pero tiene que haber un sacerdote ahí. Y que el sacerdote también, así nació el padre Ramón, de hecho. En ese sketch y con esa cuestión nació el padre Ramón. Ah, bueno, y pues que haya un sacerdote que cante y que cuente chistes. Yo dije, ah, pues yo hago al sacerdote. Yo hago al sacerdote y que los comediantes estén ahí contando los chistes. Y el muerto era Miguel Luis. ¿Te acuerdas de Miguel Luis? De Sammy Miguel Luis. Ahí metimos a Miguel Luis como si fuera el muerto. Y estaban los comediantes y estaba yo de sacerdote. Y como venía Jorge Falcón, alguien dijo, ah, pues que canten la canción de Jorge Falcón. Ah, ok. Por eso incluso se llama Padre Ramón. Jorge Falcón, Padre Ramón. Pero era porque en ese momento. Me sentí como una estúpida ahorita que me estás diciendo. Sí. Jorge Falcón. No, es que, o sea. Como te explico con Lantana. Para la canción. Claro. Da lo mismo. Rima. Rima. Por eso se llama Padre Ramón. Por Jorge Falcón. Pero yo, yo en lugar de enojarme, ahí es donde yo digo, ¿cómo? Pues yo no me hubiera enojado. Pero Jorge a lo mejor no sabe esto. Ahí te va. No, si lo sabe y te digo, ¿por qué? Entonces viene Jorge y le decimos, oye, Jorge, este, pues vamos a hacer tu canción. La vamos a distorsionar a Padre Ramón, pero como homenaje a ti. Ah, ok. Ah, perfecto. Y lo hicimos. ¿Y cuál se le olvidó? Yo creo que se le olvidó. Luego gustó, lo volvimos a hacer. Luego gustó más y lo volvimos a hacer. Y luego, fíjate, le hablo a Jorge Falcón, todavía yo, y le digo, Jorge, el personaje ya está funcionando muy bien. ¿Por qué no vienes al programa y hacemos otro sketch donde yo salga cantando el Padre Ramón y tú me interrumpas y digas, momento, esa canción es mía y tú la cantes la de Jorge Falcón. Y como el Padre Falcón confronte al Padre Ramón. Ya. Vino. Lo hicimos. Yo hice el sketch cantando la canción. Él entró, yo lo escribí, que él entrara a decirme en mi programa que era su canción. O sea, no sé si me estoy explicando. Sí, no, no. Era blanco lo que nosotros estábamos haciendo. Era blanco. Vino, lo hizo, y fue un sketch más. Pasa el tiempo. El personaje le va muy bien y yo lo sigo haciendo. Alguien me cuenta por ahí, y eso es lo que no le gusta que diga, porque además tampoco sé si es verdad. Que obviamente la tele, todas las semanas, no es lo mismo que dar un show en la provincia sin estar en la tele. La tele tiene un impacto de presencia más grande. Entonces, pasa que de repente le empieza a dar shows, sale cantando su canción y le gritan, esa canción es del Padre Ramón. Pues no es del Padre Ramón. Eso es lo que lo enchila. Puede ser. Pero eso pasó porque el personaje se hizo famoso por accidente. Lo invitamos a él las dos veces. Nunca le hubiéramos puesto a Jorge Falcón, ni nunca hubiéramos cantado su canción, si no hubiera estado presente. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Y de ahí un día Jorge Ortiz de Pinedo me dice, Jorge, Falcón está muy enojado contigo. Le dije, ¿por qué? Yo pensaba, te lo juro por Dios, a mí me hubiera dado gusto, porque es como si alguien ahorita me imita al Padre Ramón, yo digo, bravo, bravo, de verdad, síganlo haciendo. Es una penetración importante de personajes. Eso quiere decir que funciono y que lo que estoy haciendo está bien. En el colectivo. Háganlo, por favor, a ver. Es más, yo le digo, Falcón, agarra lo que quieras mío y imítalo y hazlo. Yo te lo voy a agradecer eternamente en lugar de enojarme. Entonces, cuando me dice Ortiz de Pinedo, eso porque a mí Jorge nunca me habló, y yo soy confrontativo, conmigo es con huevos y cara de hombre. Entonces, cuando Jorge me dice eso, Ortiz de Pinedo, yo tomo el teléfono y le hablo a Falcón. Le digo, oye, Falcón, yo, ¿estás enojado por esto? Yo no entendía, sobre todo porque él estuvo en los dos sketches anteriores. ¿Estás enojado por esto? Sí, bueno, pues es que la canción, le dije, a ver, aquí se acabó el problema. Yo ahorita, porque además, yo en todos mis programas tengo banda musical, que tiene director musical, y son compositores. O sea, yo no tenía la necesidad de robarme una canción de nadie. Porque yo le digo a mis directores musicales, compónganme una canción, como tengo muchas nuevas que he hecho. Le dije, Jorge, yo no sabía esto, ahí muere. Porque yo no quiero problemas con nadie. Le dije, dame dos semanas, porque hay dos programas que ya están grabados, pero dentro de tres semanas ve el programa, y yo voy a modificar la canción, y ya no va a ser tu canción. Entonces, hablé con mi director musical y dije, respetemos la letra, porque la gente, el público, o sea, también está duro. Cambiemos la tonada. Cambiemos tonada, metámosle otros acordes, hagamos una cosa para que se parezca lo menos a la canción de Jorge Falcón. Y lo hice. En el momento que supe que estaba enojado, me tardé dos semanas en hacerlo. Y ya. Entonces, no entiendo. Te lo prometo que no entiendo nada. Digo, si nunca hubiera venido al programa, quizás entendería. Si nunca hubiera hablado con él, entendería. Si no le hubiera invitado al sketch, a que él viniera a meterse a mi programa, a darle verdad a su canción y a decir, es mi canción o es tuya, lo entendería. Sí, claro. Lo demás nunca lo entendí. Y que dure tantos años, menos lo entiendo. No, bueno, ya quedó claro. No es un problema, para mí no lo es. No, no lo es. Y bueno, pues él decide enojarse conmigo, pues está bien. Tiene dos trabajos. Enojarse y desenojarse. Y tuviste dos eventos, bueno, de los que se han conocido, porque los hemos cubierto. Difíciles, como el accidente que tuviste en el coche, corriendo carreras. ¿De un coche no? Caminando. Ah, ya, ya, ya. En León. Ah, ese estuvo duro, sí. Y este accidente del paramotor. Del parapente con paramotor, exactamente. Entonces, ¿qué te dejó de enseñanza a nivel interna? ¿En qué creciste, Israel, después de estos accidentes? Fíjate, ahí volvemos a la misma pregunta de hace rato. No en mucho, ¿eh? Y te voy a explicar por qué. Porque la vida es un juego de probabilidades. Si yo decido hacer cosas peligrosas, las probabilidades de que yo tenga un accidente contra las que debes de tener tú, ¿quién tiene más probabilidad? Correcto. Entonces, lo que me pasó es una cosa lógica, o bueno, no lógica, sino algo que me podría haber pasado por las actividades que yo realizo. Entonces, cuando a mí me pasa esto de romperme las piernas y estar seis meses en una silla de ruedas, lo único que te puedo decir es que mentalmente nunca pensé que no iba a volver a caminar. Nunca pasó ni siquiera por mi cabeza. Y para mí fue, es como si soy torero y me cornaron. Pues me tenían que coronar. Es decir, estoy frente al toro. No tengo mucha otra alternativa, ¿no? Entonces, no, no, es que es como un lugar común. Estuviste enfermo y entonces, ¿eso qué te dejó? Y yo, ¿qué tendría que haber contestado? No, porque entonces valoré la vida. No, yo la vida la valoro todos los días, con o sin accidentes. Y todos los días trato de ser mejor con o sin accidentes. Eso para mí fue un evento. Un evento resultado de los deportes que a mí me gusta practicar. Y ya. ¿Y lo volverías a hacer? Lo sigo haciendo. De hecho, tengo un parapente nuevo. Ya para motor no, porque pesa mucho el motor. Y no lo soporto mucho con las rodillas. Pero parapente sí sigo haciendo. Pero tus rodillas están bien, o sea, no tienes... No, me tienen que poner prótesis. Tarde o temprano, sí. Yo llevo 10 cirugías ya en las piernas. Y además me ha pasado... Nunca me gusta publicar eso, pero tampoco me gusta cuando veo las revistas del TV Notas y el TV Novelas. Y entonces salen en el hospital con sus catéteres. Y yo digo, esta madre, ¿qué? Pues esa no es mi chamba, ¿no? Entonces eso a mí no me gusta. Veo muchos artistas que lo hacen, lo respeto, pero no es lo mío. Pero yo llevo 10 cirugías. Y cada vez que las he hecho me he preocupado, porque ni siquiera la gente se entere de ello. Porque esa publicidad no sirve de mucho, ¿no? Para lo que uno hace. Pero ha sido terrible. De hecho, en la última incluso me metieron una bacteria en el hospital. Ay, ¿cómo crees? Me tuvieron que poner un catéter en el corazón. Y traía yo aquí... Por aquí te lo meten así. Yo estoy en el corazón. Y traía yo dos aquí, ¿cómo se dice? Mangueras. Entonces por ahí me tenían que conectar dos veces al día. Como si fuera quimioterapia. Una hora de medicamento entrando y entrando y entrando. Dos veces al día. Y una vez a la semana me volvían a abrir, porque fue esta. Y me tenían que lavar con agua y con jabón. Porque el hueso casi no irriga sangre. Entonces cuando tú tienes una bacteria, pues te tienen que inundar de antibióticos para que le caigan dos gotitas ahí. ¿Sabes? Entonces sí, me ha pasado de todo en las rodillas. Y la verdad es que lo que estamos haciendo... Digo, ayer me las inyecté. Ayer. Me inyecto un producto ahí que es bastante bueno para las rodillas. ¿No te lo inyectas? Sí. Este... Y me tengo que estar inyectando. Y un día pues necesitaré alguna prótesis por ahí. Pero me estoy defendiendo. Claro. Para que llegue eso lo más tarde posible, ¿no? Bueno, y de amor, ¿cómo andas? Amor, amor. ¿De no ser galleta? De no ser mi gatita galleta. Este... Recién operada. Amor. No sé, no sé si la palabra me quede grande. Fíjate. ¿Por qué? Pues no sé, no... Nunca me he casado. No tengo hijos. Bueno, eso tampoco es necesario como para ser feliz. No, realmente no. Pero una pareja, una, no sé, un amor, algo así. Pues digo, obviamente he tenido novias. Sí, hemos sabido, claro. He vivido en un libre dos veces. Sí, lo sabemos. Chicas muy guapas y muy lindas. Sí, la verdad he tenido mucha suerte en el amor. La verdad, yo siento que he tenido mucha suerte en el amor porque... Las personas con las que he podido, decidido, podido y ellas han querido estar un rato juntos han sido excelentes personas todas. Esa es la verdad. Yo incluso podría decir que me han amado mucho y eso es buena suerte, ¿no? Claro. Eso es muy buena suerte en el amor y le he pasado muy bien. Sí creo en la pareja, sí creo en vivir con una persona porque lo he hecho. Es padre. Pero los seres humanos maduramos diferente. Ojalá maduráramos parejo, ¿sabes? O sea, puedes ser muy maduro laboralmente hablando. Puedes tener 70 años laborales, pero puedes tener 14 emocionales. Y yo creo que eso es un poquito algo que me pasa a mí. Creo que he tenido mucha madurez profesional y personal, pero emocionalmente es como cuando tienes 13 años, ¿no? Que todavía quieres estar con tus amiguitos y te caen gordas las niñas, ya sabes cómo. Como cuando eres chiquito. En la que te gusta le das un... Exacto, en la que te gusta le das un trancazo. Y estoy trabajando en eso. Estoy trabajando en buscar equilibrio, ¿no? Un cuate un día hace X tiempo llegó y me dijo, si te aparecía el genio de la lámpara maravillosa y te dijera que tienes un deseo, ¿qué le pedirías? Y yo me tomé la pregunta en serio y dije... Y luego regresé con él X tiempo después y le dije, ¿sabes qué? No le pediría nada. Porque una cosa no es suficiente. Es decir, si le pido amor, voy a ser feliz 5 años. En lo que estoy rodeado de amor y lo descubro. Pero cuando el amor ya sea normal en mi vida, voy a volver a ser infeliz. Si le pido dinero, voy a ser feliz 5 años. En lo que me compro todo lo que yo me tenga... 5 años es un decir, obviamente. En lo que me tenga... Pero luego ya el dinero va a ser... Si le pido salud, 5 años. Me va a sentir muy saludable. Y entonces tú no le pedirías nada porque una cosa no es suficiente. Luego me fui y lo seguí pensando. Me lo volví a encontrar y le dije, no, ya. Si yo pudiera pedirle un deseo al genio de la lámpara mediosa y fuera el más uno, le pediría equilibrio. Eso sí le pediría. Porque sí llega un momento en que te desequilibras, ¿no? Yo laboralmente hablando estoy completamente entregado a mi chamba. He estudiado muchas cosas. Me he dedicado a estudiar. Yo digo, tengo más licencias que James Bond. O sea, te lo prometo. Es que estudio. Cuando no tengo familia, pues mi tiempo libre lo uso estudiar. Estudio mucho. Además, al inicio de la entrevista o a mediados de la entrevista hablabas de que creciste solo. Y que, bueno, fue muy dura la soledad de niño. Pero a lo mejor con el tiempo te ha gustado y le has encontrado un encanto especial. Mira, todo tiene un costo. ¿Verdad? Los que dicen, me voy a casar chavito porque si no, entonces voy a ser abuelo de mis hijos. Lo hacen. Es muy bueno, pero tiene un costo. Y ese costo puede ser que no vive en su infancia o que no. Lo que tú quieras. Que no es ni malo ni bueno, pero es un costo. Los que dicen, no, yo voy a ser casado y me voy a casar mejor. Voy a tener mi primer hijo a los 40 para que entonces yo disfruto. Perfecto. También tiene otro costo. Y los que dicen, me voy a quedar soltero porque no quiero tener hijos. Tiene un costo. Y el que se casa tiene un costo y el que no se casa tiene un costo. Todo tiene un costo. Algo tienes que pagar a cambio de. Aquí lo interesante es que estés consciente y que estés dispuesto a pagar ese costo. Entonces, si ya es consciente y estás dispuesto a pagarlo, está bien. Pero no estás cerrado a tener una relación. Al contrario, no. Pero cada vez es más difícil, ¿no? Lo que pasa es que con los años vamos haciendo más maños. Eso es verdad. También yo no soy una persona fácil, sin duda alguna, emocionalmente hablando. Porque estoy muy hecho a estar solo, ¿no? Es difícil. Es difícil. O sea, cuesta trabajo. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando he tenido parejas, que de repente he visto que las veo salir con una camisa mía y digo, ¿por qué se puso mi camisa, no? O sea, sí, sí, sí. Pero ¿por qué? Es mi camisa favorita y yo la traía guardada para el sábado que íbamos a ir a no sé dónde. ¿Sabes? Y porque... Y aparte, quizás parte de ese costo de la soledad es que sin querer te vuelves egoísta. Sí. Y el egoísmo muchas veces es cómodo, ¿eh? Es cómodo. Cuando lo sabes manejar, es cómodo. Porque, pues es como yo digo, ahora sí que como yo, ya comió toda mi familia. Me da sueño a mí, ya nos dormimos todos. Hasta la galleta. Hasta la galleta. No es lo ideal, no es bueno. Es una cosa en la que trabajo, obviamente, todos los días. Ah, que eso es mejor todavía. Mira, todos tenemos fantasmas, ¿no? Y nuestra obligación es exorcizarlos. Y para eso es la vida, para que vayas exorcizando tus fantasmas. Y los vayas sacando de tu vida y procures ser una mejor persona. Yo creo que ese es el único... Si me voy a morir, yo creo que ese es uno de los sentidos que me da la vida, ¿no? El ser mejor y sacar mis propios defectos, pues, irlos exorcizando, ¿no? Poco a poco. Unos se pueden, otros no. Unos cuestan más trabajo, otros cuestan menos. Pero sí procuro hacerlo. Por lo menos la gente que tiene mucho tiempo conmigo me ha dicho, mira, has cambiado. Ah, qué bueno. Este, y eso está bien. Eso está bien para mí. Eso está muy bien. Y yo creo que vienen cosas muy buenas para ti, Israel. Emocionalmente hablando, porque laboralmente hablando voy perfecto. Vas perfecto, ¿ah? Perfecto, voy perfecto, ¿no? Podría ser impecable, este, mi programa Más Noche, por ejemplo, lleva 14 años. Al aire en el Canal 2, así, suavecito, ¿eh? 14 años consecutivos en Canal 2 y en Distrito Comedia. Y en Unicable, porque en algún momento estuve en Unicable y luego Brinca Distrito y Canal 2 siempre ha estado. Obviamente tuvo cuatro nombres, ¿no? Primero se llamó Desmadrugados, luego se llamó Estrellados, luego se llamó Doble Sentido y hoy se llama Más Noche. Pero eso, sin salir del aire, nada más con cambios de nombre, lleva 14 años. La Cantina del Tunco, Evanda Max, lleva 12. Que son los programas que produzco y protagonizo, ¿no? Y en Distrito Comedia están estrenando uno, ¿no? En Distrito Comedia. Donde llevas a varios comediantes. Sí, bueno, ese ya lleva un par de años, pero ahí no actúo yo. Ese se llama 5x8 Comedia, es un programa stand-up. No, 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 lo acabo de ver los promos, que hay música y comediantes y... ¿Es Más Noche? No. Pero tú eres el director del canal, ¿verdad? Ese es Más Noche. Me encanta tu canal. El canal va increíble. Me lo dieron hace tres años y medio. Y te voy a decir por qué lo pedí. Hablando un poco de lo que hablábamos, de no seguir raíles y de tratar de buscar la diferencia y de desmarcarte, ¿no? De los caminos comunes que la gente toma. Llegó un momento en el que yo agarré y dije... Algo que yo creo que adolece de repente México es la especialización. México no necesariamente es un país especialista. O sea, yo siempre he dicho, si tú pudieras poner definición de mexicano en el diccionario, pondrías, dícese de aquel que estudia seis meses de contador, para salirse de contador, no termine. Se mete a trabajar en ventas y de ventas termina con un restaurante. A ver, no estoy diciendo que todo el mundo, pero sí hay mucha esa tendencia de no terminar las carreras o de dedicarte a muchas cosas a lo largo de la vida. Pero eso no es especialización. Eso te resuelve vivir. Te resuelve tener un trabajo que te da de comer y quizás uno te da más que el otro. Y progresas. Pero no necesariamente te vuelven un especialista. Entonces llegó un punto en el que dije... Si yo llevo toda mi vida haciendo comedia, pues vamos a buscar ser especialistas de la comedia. Entonces, si tengo acceso a directores, productores, actores de comedia, pues voy a pedir el canal de Distrito Comedia, ¿no? Para hacer cosas que vayan enfocadas nada más en lo que nosotros hemos hecho toda la vida, que es comedia, y vamos a buscar ser especialistas de algo. A lo mejor lo hacemos bien, lo hacemos mal, a lo mejor a la gente le gusta, no le gusta, está bien. Pero por lo menos no estamos brincando. No estoy de hacer un programa de comedia, lloro un villano de novela, lloro a Conduzco no sé qué, lloro no sé qué. Sino estamos buscando cierta especialización y el resultado ha sido muy bueno, porque el canal me lo dieron hace tres años y medio. Me tardé medio año en hacer los cambios que yo consideraba pertinentes. Y con orgullo te digo que este año cierro, porque ya lo voy a cerrar, faltan muy pocos meses y ya no hay manera que me alcancen, cierro tres años consecutivos Distrito Comedia siendo el canal número uno de toda la televisión de cable, de entre los 300 y tantos canales de televisión que hay en México. Y estoy hablando que estamos por encima de Disney, de Sony, de Fox, de Warner, de Universal, del que me pongas, ya ni siquiera comparado contra los canales de nosotros mismos, sino contra todos los transnacionales, contra los Simpson y contra lo que me pongas, estamos muy por encima por tercer año consecutivo. Es el canal número uno de la televisión de cable en México. Entonces eso habla de que la especialización es un cheque al portador. A lo mejor un día llegas y tocas a la ventanilla del banco y enseñas el cheque de la especialización, y sabes que no hay fondos. Y al otro día regresas y te dicen, no, pues la firma no coincide. Pero un día llegas y ese cheque te lo pagan, lo vas a cobrar. Israel, pues yo te agradezco muchísimo que te haya dado tiempo con tanta cosa que tienes que hacer, que te haya dado el tiempo para venir a platicar. No, hombre, al contrario, ya pasó mucho tiempo, ya se nos hizo una noche. Y para que, sobre todo el público y tus seguidores, pues sepan quién es Israel Jaito. Muchísimas gracias, Mara. A mí me encanta de verdad que me hayas invitado, porque además nos conocemos de casi toda la vida. Sí. De toda la vida. Y me encanta esto que estás haciendo, me encanta esto que están haciendo. De verdad los felicito, porque yo pienso que lo están haciendo excelentemente bien y los resultados ahí los tienes. Gracias, de verdad. Gracias. Y que venga de ti el comentario, pues qué mejor. Gracias. Israel, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Claro que sí. Y ya se paró, porque dice muchas gracias. Hasta, hasta. No, porque te vamos a aplaudir. Israel Jaito, aquí en Casa de Mara. Gracias, Israel. Gracias. 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 Morita Digital.